Hola, buenos días, soy el Marciano Juama y esta es mi madre, Mónica. Hola, soy el Marciano Mariel, esta es mi madre, Mónica. Vamos a empezar, ¿vale? Érase una vez un Marciano llamado Marcián. Marcián era un Marciano muy aventurero. Pero, aunque no era muy bueno conduciendo, Latillo Volante le encantaba explorar el espacio acompañado de su Pico, su mascota. En aquel viaje, Marcián le hizo un agujero a la luna, se chocó con dos nubes que parecían de algodón y le dio un susto al enorme angelito que estaba tocando un arco, pero cuando el sol empezaba a despertarse, Pico y Marcián aterrizaron en un lugar fantástico llamado Tierra. Mira, Pico, fíjate en un hermoso planeta. Dijo el Marciano asomándose por la ventanilla. Vamos a verlo. Espera, espera. Espera, Marcián. Si sale así, todo irá despertado cuando te vienes. Es mejor que te ponga un disfraz. Marcián cogió su bolsa mágica y de ella sacó una gorra, una bufanda y todo lo necesario para vestirse como uno de los pequeños seres que habían visto en los libros que hablaban sobre la Tierra. Seguidamente, escondió a Pico en una bolsa. Y apretándose el ombligo, ¡pum! Desapareció. Más tarde, como arte de magia, Marcián y Pico aparecieron en mitad de una calle, llena de gente. ¡Qué suerte tenemos de poder teletransportar! Dijo Pico, asomando su naricilla rosa por la bolsa. Marcián abrió los ojos y con un plato intentaba no perderse nada de lo que pasaba a su alrededor. Estaba tan contento que iba saludando con la mano a todo el mundo, exclamando con alegría. ¡Adiós, adiós! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? De pronto, un olorcillo muy agradable empezó a aporarse por su verde nariz. Siguiendo el aroma, llegó hasta una pastelería llena de gente que comía merengues y bollos de chocolate. Marcián no pudo sostener sus ganas y sacó unas monedas de su bolsa mágica y, sin dudarlo, compró muchísimos pasteles. ¡Muchísimos pasteles! Como Pico no quería pasteles, Marcián, con el dos signos sin espera ninguna, comenzó a comer sin parar, exclamando... ¡Esto de comer es fantástico! Aún así, Pico prefería tomarse sus pastillas azules de vitaminas de la muerte, que es lo que hacían todos los habitantes de Marte. Están en el estado de felicidad de Martial comiendo a las tele que se busca cantar una canción. De un planeta muy lejano soy, a través de mi lengua de cariño soy, en el espacio sidera venimos Martial y con los mejores amigos. De un planeta muy lejano soy, a través de mi lengua de cariño soy, en el espacio sidera venimos Martial y con los mejores amigos. Los dos extraterrestres caminaban por la acera cuando un extraño dorcillo llegó de nuevo hasta la nariz del Martial. Martial lo consiguió hasta una pizzería y, sin saber cómo, se encontró sentado junto a una pizza margarita tan grande como las ruedas de una bicicleta. Martial, al ver tan suculento manjar, se la jampola enterita sin dejar ni una sola miga. Martial estaba acá encimismado, comiendo y comido sin parar, que no hacía caso de la advertencia de su amigo. Lo mismo ocurrió más tarde, en una tienda de golosinas y, al día siguiente, en una hamburguesería. Martial lo dejaba de comer y se zampaba todo lo que veía y, sin darse cuenta, había empezado a inflarse como un globo. Martial, no soy en el plazo, no me encuentro bien, me gusta trabajo andar, vamos al platino. El marciano se apretó una y otra vez el ombligo para teletransportarse, pero no lo conseguía, así que se sentó en un banco en el parque y comenzó a llorar. Su amigo Pipo no sabía qué hacer para consolarlo. ¡Pipo le contó lo sucedido, ya que Martial no podía ni hablar! Ya sé lo que te pasa, Martial. En el cole no ha enseñado que quise. Delura, de gombre, fruta, pescado y no ha gustado los pasteles o los bolosinas. Tú no ha puesto enfermo por haber comido solo que se te antoja. Julia los invitó a pasar una temporadita en casa de Martial para poder recuperarse. El papá de Julia era un excelente cocinero y le prepararía unas comidas deliciosas y sanas. ¡Niam, ñam, qué rico! Se relamía Martial ante un plato de calabacines con queso. El marciano no tardó mucho en desinflarse y pronto pudo recuperar sus poderes. ¡Ha llegado la hora de irnos! ¡Muchas gracias por todo! Les dijo Martial a Julia y a su padre con lágrimas en los ojos. ¡Querás mucho y volver pronto! Les pidió la niña. Martial sacó de su bolsa mágica un ramo de margaritas sin mirar atrás y se montó en el platillo. ¡Espérame! Le gritó Pico, que se había quedado dando un beso a la vida. Los extraterrestres aterrizaron en un subplaneta después de partir en dos un arco iris y llevarse por delante a una bruja montada en su escoba. Se encuentra en la galaxia que Martial puso un restaurante en Marte, en el que cocinaba las comidas que el padre de Julia le enseñó. Y desde entonces no hay un solo marciano que se alimente de pastillas de colores. ¡Y colorín colorado! ¡Espérame! 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 ¿Qué hemos aprendido de este cuento? Que para crecer fuerte y sano tienes que alimentarte bien. No hace falta comer mucho, solo los alimentos que nuestro cuerpo necesite. Por ejemplo, fruta, verdura, pan, leche, huevo, pescado y carne. Si algún alimento no te gusta la primera vez que lo pruebas, pues prueba a cocinarlo de otra forma o inclusive de combinar sabores con otros alimentos. Será divertido y sanísimo. Es importante hacer cinco comidas al día. Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Y recordad que el desayuno es la comida principal. Nos aportará toda la energía y vitalidad necesaria para aprender nuestras tareas. Puede estar compuesto de leche, yogur, zumo, frutas, pan, cereales o galletas. Si seguís estos consejos, llegaréis muy sanos a viejos. Y colorín colorado... ¡Espérame! ¡Espérame! Buenos días, me llamo Elisa y os quiero hacer una pregunta a todos. ¿A vosotros qué os gusta comer? Bueno, a Pipo los alimentos como que no le gustan mucho, porque él prefiere sus pastillas azules, que son los que utilizan los marcianos en Marte. Aunque luego marcial, pues sí que le gustaba venir a tierra a probar toda la clase de alimentos, las pizzas, las hamburguesas, los pasteles... Él lo quería probar todo. Hola, buenos días, me llamo Tatiana y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué comió mucho? Porque como nunca había estado en la tierra, lo quería probar todo. Le gustaban las pizzas, los dulces, los bombones... Todo, y al tiempo de espera le doy a la barriga y tuvieron que volver a su platillo volando otra vez. Hola, buenos días, me llamo Moisés. ¿Por qué Pipo no sabía conducir? Porque era... porque... ¿Era marcial el que conducía? Porque una mascota no sabía conducir, ¿no? Claro. Hola, buenos días, me llamo Bartolomé. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué Pipo se quedó tanto tiempo en la tierra y se fue malito y gordo? Pipo era la mascota. Pero Marcial, al venir a la tierra, quiso probar todos los alimentos nuevos. Y no siempre tomar las pastillas que toman los extraterrestres. Hola, buenos días, me llamo Rocío. ¿En Marte se comen la misma comida que aquí en la tierra? Mira, en Marte se comen estas pastillitas en el desayuno. Y esto es como si se comiera una pizza, una hamburguesa. No le hace falta nada. En el almuerzo, otra pastillita. Porque los marcianos toman pastillas. Y esa es su alimentación. Es lo único que toman. Hola, buenos días, me llamo Dani y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué bebían los marcianos? ¿Qué bebían los marcianos? Un vino rico. Un vino rico. Un vino rico. ¿Qué bebían los líquidos igual que las pastillas, de color azul? Todo azul. Pues bebían las pastillitas. Claro. Hola, buenos días, me llamo Andrea. Y os quiero decir, ¿por qué Pipo no había que comer las pastillas azules? Que en Marte no había otra comida. Mira, Marcial y su mascota Pipo ha traído unos detallitos de Marte para darlas cada una. ¿Vale? Ya. Repartíqueme. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!